Estamos de regreso en Mañanero con una información que nos llama la atención, Salfate, que es precisamente lo que está sucediendo en el volcán Villarrica. Si igual se mantiene la alerta amarilla, hubo dos erupciones. Esta vez los sedimentos que salieron alcanzaron solo 150 metros de altura, a diferencia de los 3 kilómetros el pasado 3 de marzo. Ahora, esto se junta con una serie de fenómenos que ya se habían anticipado, porque acuérdense que el cráter se tapó. No completamente, pero en algún momento los geólogos y geógrafos le tenían bastante miedo a esa situación, porque esto es muy parecido a lo que ocurrió en el año 64, que tuvo un comportamiento similar. Una erupción notable, aviste paciencia de todo, pero que luego se tapa y luego le da con todo, donde arrasó varios pueblos. Quien ya nos había advertido de esta situación esta semana es precisamente Pablo Salucci, geógrafo, que estuvo en un contacto telefónico con nosotros y que nos dijo que estaba y que había actividad en Villarrica. Y ahora tenemos un llamado telefónico con él. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Pablo, ¿cuál es la situación con el bocán en estos momentos? Mira, en este momento, después que se observara bastante luminosencia, durante el fin de semana hemos tenido un registro de dos explosiones que ocurrieron durante la noche, que nos indican un poco, primero que es una alerta amarilla válida y que el proceso tromboliano no ha terminado. Como les mencionaba, el proceso tromboliano puede registrar actividad fácilmente un mes como un año. Entonces, eso habla claramente que estamos frente a una nueva etapa eructiva del volcán Villarrica, que podría tenerse un registro histórico, un registro nuevamente de una actividad anual. Pablo, esta manifestación del volcán Villarrica en estos momentos, ¿es la antesala a un nuevo pulso eructivo como el de principio de marzo? En el 3 de marzo. La probabilidad es alta. O sea, podemos estar justamente enfrente a un escenario que podríamos tener un nuevo pulso mayor, ya que es el de marzo, pero eso es parte del monitoreo que se debe realizar aquí en los meses de nidero. ¿O va a ser la década del 60? ¿Cómo no? O sea, claramente el volcán está demostrando que está claramente con bastante material que arrojar. No termina su proceso. Pablo, si uno mira las fotografías que mandan desde Pucón, por ejemplo, que está ahí con una vista bien privilegiada, se ha visto sobre todo a primera hora de la mañana y entiendo que todavía salía mucho humo a esta hora. ¿Eso es propiamente tal humo? ¿Es vapor a propósito de estas dos explosiones que hubo anoche? ¿De qué se trata lo que se ve en este minuto y que dan cuenta los habitantes de Pucón, por ejemplo? Claro, precisamente lo que se ve ahora en las imágenes es esencialmente vapor de agua, dado que tenemos la mezcla que se produce en el interior mama, redomina esencialmente el agua, por lo tanto los vapores de agua son normales en esta etapa. Probablemente vamos a estar observando esta columna esta semana. Bueno, Pablo, atención, ¿qué puede suceder en caso de que el comportamiento de lo que está ocurriendo actualmente con el volcán sea similar, se asemeje mucho al caso del año 1964 con este mismo volcán? ¿Qué localidades estarían en peligro y hasta qué punto puede llegar? Mira, si hacemos el registro, el registro en el 64, el 64 comenzó muy similar, comenzó el 9 de marzo, una pulsación leve, la cual duró todo el mes, después nuevamente estuvo calmo, después Nabel se reactiva nuevamente con una pulsación un poco mayor, para luego nuevamente en mayo tener una pulsación mucho más rápida que la anterior, o sea, en el año 64 claramente los pulsos fueron encrechendo, fueron aumentando su intensidad y fueron claramente en la primera instancia en esa época los puentes eran de madera, así que esencialmente los puentes sufrieron bastante daño, particularmente hacia el lado de Coñaripe, en donde los reportes de la época hablan que Villarrica tuvo en su momento hasta tres cráteres eructidos trabajando. ¡Wow! Se abrieron de hecho varios cráteres hacia la zona del sureste y unos laterales que se denominan adventicios, eso en algún momento le restó presión, de hecho eso fue el desnóstico que se hizo en esa época en Temuco, donde se indicaba justamente la necesidad ya en esa época de crear un observatorio de Colcán Villarrica, entonces después siguió paulatinamente, hubo un periodo calmo desde mayo hasta septiembre, en septiembre vino otro pulso fuerte, hasta finalmente llegar al pulso mayor que ocurre en marzo, exactamente el 3 de marzo coincidentemente en el inicio de este, del año 64, que produce finalmente 22 víctimas y que esencialmente ocurrieron en Coñaripe, donde finalmente la playa fue absolutamente devastada, o sea, había un Coñaripe y el otro día ya simplemente no estaba. Pablo, ¿qué otro volcán está en observación? No, hay una nota en las últimas noticias que habla del volcán Copagüe, que ya tuvo un proceso eruptivo el año pasado, y que nuevamente se estarían monitoreando de manera particular ese volcán, por un aumento, se habla de cerca de 400 sismos, no todos sensibles para la gente, pero algunos que han tenido 3, 4 grados que sí se han podido sentir. Aparte del Villarrica, esto que se plantea hoy del Copagüe, ¿hay más volcanes que están en observación en este minuto aquí en Chile? No, los únicos dos que están en amarilla son el Villarrica y el Copagüe, que justamente registró el jueves pasado un movimiento sísmico de 3.6 en Calamar, Cali, perdón, Richter, y ciertamente con bastante ruido en el subsuelo, que ha generado también una restricción de cercanía a lo que es el mismo volcán. El Copagüe está trabajando desde el año 2013, ya ha tenido, de hecho, alerta roja entre medio, así que... ¿Alerta roja? Sí, tuvo en el periodo, después, post-2013, tuvo una alerta roja, así que ya hubo que evacuar gente en el Alto Bío Bío en su momento, cosa que es delicada porque es una comunidad netamente rural, que no bajas, sino bajas con el ganado, entonces igual siempre es una alerta que requiere mucho cuidado. Fue compleja, yo me acuerdo, y lo hablamos en el programa en esa fecha, que fue compleja porque la gente no quería evacuar y no quería dejar a sus animales. Es que es comprensible también, ¿no? Por supuesto. ¿Tampoco dejaría a mi animal atrás? Claro, claro. Ahora, atención, con el paso de las décadas, ¿cómo estamos preparados? ¿Mejor o son los mismos sistemas de evacuación que siguen existiendo en aquel entonces y hasta el día de hoy? ¿Se puede hacer? ¿Ha mejorado algo? ¿Algún sistema nos favorece en términos de que, por ejemplo, la última vez que ocurrió, cuando citábamos el 64, si mal no recuerdo, el 39, hubo 50 y 20 y tantas víctimas fatales en aquel momento? Claro, así fue. No, de todas maneras, tener una red que monitorea hoy día como el OVDA, si también lo trajo acá el CENIAGIMIN, no olvidando que acaba de publicar una serie de mapas de riesgos de los volcanes más peligrosos de Chile, creo que en este sentido hemos generado un avance. Ciertamente, lo que nos falta es una cultura que sea más transversal y que toda la gente sepa, yo creo que en este sentido Bucón tiene harto que enseñarnos a todos, una cultura que sea transversal y que dejemos de preocuparnos de los riesgos naturales y comencemos a encargarnos de los riesgos naturales. Claro, se hace cargo de que convive, de que ese es tu vecino y que es el que va a estar ahí presente. Ahora, sería bueno poder saber, Pablo, cuál es la diferencia, porque se ha mantenido esta alerta amarilla, o sea, se mantiene la alerta amarilla, la OVDA y el CENIAGIMIN determinan que se tiene que mantener este estatus que uno, más o menos de acuerdo a la simbología del semáforo, entiende de qué se trata. Pero, ¿cuál es la diferencia en concreto que hay entre una alerta amarilla y una alerta roja? ¿Qué tiene que pasar para que de amarillo pueda pasar a roja? Mira, ahí no está sobreimportante. Bueno, claramente una alerta amarilla te indica que el volcán está teniendo un comportamiento inusual a lo que es un poco la normal, que es este periodo de calma, ¿ya? Cuando finalmente pasamos a una alerta roja, estamos claramente en una antesana erupción, es decir, aumenta la actividad címica y claramente los temores, que son los ruidos internos que ven en el volcán, son indicativos de que puede venir un evento de un pulso mayor. Ahora, hay que tener ojo porque generalmente hay cosas muy diferentes, porque una es la alerta que te puede generar el CENIAGIMIN y la alerta que genera la NEMI, son cosas distintas, miden cosas distintas. ¿Cómo eso? Porque tú puedes tener finalmente una alerta roja del CENIAGIMIN en un volcán, pero que esta puede ser amarilla, inclusive menos, pero la NEMI es porque el volcán no afecta a población. Ya, claro. Perfecto. La NEMI es lo que le importa a los civiles. Sí, Pablo, se hablaba de que este volcán, por lo menos en la última erupción que tuvo este 3 de marzo, fue bastante, ¿cómo decirlo?, caballero. Avisó a través de movimientos telúricos y de alguna manera la gente que ya sabe cómo leerlo, como decía Sebastián, que ya convive con él, supo en algún momento y algunos evacuaron bastante antes. En esta ocasión, ¿eso siempre es así? Los datos estadísticos dicen que una sumatoria de enjambre sísmico en algún momento se puede leer como que va a generar una erupción. O sea, de hecho, los temores son, y los metocímicos son, para menos para la población cercana a Pocón, sumado a las incandescencias que son recurrentes. De hecho, hay gente de Villarrica que me reportaba durante la noche en Twitter que comenzaron las incandescencias previo a la exclusión. Y eso para ellos también es una alerta, además del semáforo, para ellos el mismo semáforo que el volcán. Entonces, esa transmisión, esa cultura que tiene finalmente la gente de Pocón y Villarrica, tiene que ver con esta herencia que ya registra actividades del volcán promedio de cada 15 años. Entonces, obviamente, se transmite y ellos son los mejores termómetros humanos o los mejores semómetros humanos que hay finalmente para generar una inclusión, una autodococción. Pablo, te queremos agradecer que estés trabajando tan estrechamente con nosotros, que atienda a nuestros llamados cada vez que lo necesitamos para poder informarle a toda la gente en todo nuestro país, y sobre todo en la zona lacustre, lo que ocurre con el volcán Villarrica. Un abrazo, amigo. Un abrazo, maestro. Muchas gracias. Un abrazo también. A propósito de los termómetros humanos, yo sé que aquí no salimos absolutamente fuera del área científica, pero está esta lonco que, de alguna manera, ella dio el aviso, con respecto a su lectura que hace de los pulsos de la naturaleza, de cuándo iba a ser esta erupción. De la luna. Exactamente, que tiene que ver con el gatillar de este ciclo lunar, que obviamente es el ciclo de todos los años de toda la vida, pero que una suma de efectos iba a provocar esta erupción. Ella anunció que iba a haber un segundo y que había un, digamos, un corrimiento, un error, podríamos decir, de dos o tres días. Ella decía que era jueves, viernes de la semana pasada, cuando terminaba el ciclo lunar y partiera el otro. Sin embargo, comenzó desde ahí, muy timidamente, volver a echar un volcán y hoy día nos encontramos, digamos, con un paisaje, digamos, quizás un alentador. El problema básicamente era que esto no había parado, que esto del 3 de marzo habían bajado la alerta y que habían bajado la guardia y ella decía, ojo, esto no ha terminado. Exactamente, y lo dijo de la siguiente manera, tenemos la nota, mira. Le dije a mi gente que el 18 de febrero iba a manifestarse y a contar de ahí, íbamos a medir los días. Le fue enseñando cómo hasta el 3 de marzo iba a ser erupción y probablemente a las 3 de la mañana cómo se diagnosticó, cómo se pronunció el volcán. Hay que medir la luna, son conocimientos antiguos ya, se manifiesta este día y voy todos los días captando la manifestación de la luna. Así que ahí fui diciéndole a mi gente, preparándola para que no tuvieran miedo y esperando nomás. Eventualmente sí se puede pronunciar en dos erupciones más. El 12 de marzo estamos cumpliendo ya una fase lunar y esperamos de que todo se tranquilice porque hemos estado... Yo le voy diciendo a la gente que estamos con la energía muy alta todos estos días de cambio de luna. Tenemos que estar preparados, vivimos con un volcán que es muy activo y sabemos que hay que esperar que se pronuncie siempre nomás. Ahí estaba hablando Rosa Quillenao, esta mujer que había anunciado el primer golpe eruptivo que fue el 3 de marzo y que ella dijo... Hasta con hora. Hasta con hora, a las 3 de la mañana iba a ser y sucedió de la siguiente manera. Sin embargo, ella dice, esto tiene que volver a ocurrir, de hecho puede haber una erupción aún más fuerte. Ella de alguna manera, no es que le eche la culpa, pero dice, si nos fijamos en la luna, más toda una serie de detalles que la naturaleza me está informando, podría volver a suceder. Lo que ella hace, claramente, ni siquiera es ciencia, no es ciencia exacta, pero sin embargo, fuera de esos marcos teóricos, quizás hay ciertas verdades que no podríamos desconocer. De hecho, la mejor toma que existe respecto a la erupción del volcán fue gracias a que el camarógrafo dijo, Señor Alonco, usted dijo, ¿cuándo va a partir el volcán? Hasta la hora. Y él ya estaba instalado y fue que captó la mejor imagen. Yo no desprezaría para nada este conocimiento. Y tampoco el geógrafo, que es un científico, que podría ser quizás el que menos pescara este tipo de cosas. El más escéptico, claro. El más escéptico, efectivamente. Él lo dice en la nota, dice en el fondo, o recién lo acaba de decir con nosotros, finalmente de las personas que más podemos aprender, es de aquellos que viven ahí, que han convivido desde siempre. Y sobre todo, la comunidad mapuche, que ha estado siempre en esa zona, digamos. Sí, ellos lo conocen, ellos saben de la conducta. Y además, claro, la ciencia existe ahora y afortunadamente están las herramientas, están las mediciones, las cámaras que están midiendo casi al segundo lo que está pasando. Pero eso es de ahora. Y antes también existía un proceso disruptivo y muchas veces estas culturas estaban muy atentas justamente a los procesos lunares y a distintos factores. O sea, es muy distinto a otras cosas. Yo creo que aquí hay un tema detrás que no hay que dejar pasar porque es interesante y tampoco se puede expresar la creencia que puedan tener comunidades importantes como los mapuche. Absolutamente. Fíjate que un filósofo contemporáneo conocido como Alan Watts decía que hay un problema de disociación actualmente entre la ciencia y los, ¿cómo decirlo? El proceso de intuición que finalmente con que logramos crecer como seres humanos. La ciencia claramente no toma ni siquiera la más mínima en cuenta los dichos, por ejemplo, de Estalonco. Sin embargo, cierto resultado, porque ella no es que cada año esté diciendo este volcán creo yo que va a ser erupción. Lo dijo en el momento justo, preciso, con hora y día. Luego dice que va a volver a entrar, que era para el jueves pasado, pero obviamente hay una serie de cosas que cambian. Pero dice el 18, ¿no? Exactamente. Habla del 18 de marzo y oye el 18 de marzo. Bueno, también hizo una corrección en la fecha. Ahora cuando a ella le preguntan en qué se fija, bueno, son varios elementos. Y le pregunté, amigo, primero la luna, que es un gatillante. Ojo, les digo aquí ahora que hay personas que estudian los volcanes, que estudian los sismos, que dicen, ojo, todavía no se toma en cuenta el nivel, así como sucede con el cambio de marea, el nivel de gatillante que es la luna llena en términos de gravedad. Que es pura ciencia, digamos, solo que esa energía todavía no entra en un plan de estudio. Que podría movilizar ciertas cosas que es como una copa trizada, que es el chirlito que hace falta para que algo se rompa. Incluso salva no solo la luna, sino que también la presencia del lago. Exactamente, los retiros de agua, las migraciones distintas de animales en épocas que no corresponden, los cambios del clima, dicen, o sea, es que se extendió un poco el verano, cosa que nosotros estamos sufriendo. Dicen, todo eso sumado hasta lo que yo entiendo. Y como se me ha enseñado hoy la manera en que yo percibo la vida, creo que el volcán, una entidad, digamos, que ellos le tienen respeto, como si estuviera vivo, que es la Pachamama, manifestándose de distintas maneras, le dicen, yo creo que ahora va a hablar. Oye, y la Lonco también habla de que la Tierra no está tranquila, no está calma, ¿no? Y justo están también los amigos del norte, porque estamos hablando de la zona sur, pero los amigos del norte hablándonos de que no pueden creer que nosotros estamos con una sequía horrorosa de aquí, de la zona central hacia el sur, y ellos están con una lluvia génera. Nos mandaron un video en auto, yo viendo. Para mí, la Tierra no está tratando de decir algo, Sion. No sé si los científicos quieren hacerle caso, pero yo le hago caso a la Tierra. Ya deberían. Mira, es que hay un punto bonito, porque los científicos aceptan, digamos, que hay un cambio climático. Ahora, los detalles de cuándo iban a ocurrir las cosas es donde ellos no entran. Sin embargo, y aquí ya voy a quizás salir un poquito ya de los márgenes, pero todos aquellos psíquicos, adivinos, tarotistas, decían, ojo, y no es casual, lo venían diciendo en el año pasado, mucho volcán, Tate, y no solo acá, digamos, está ocurriendo de distintos puntos. Tenemos un contacto telefónico con el alcalde de Pucón. Alcalde, hay un alonco mapuche que anunció, vaticinó esta nueva erupción del volcán Villarricas. El alcalde de Villarricas, quiero que nos diga qué es lo que está sucediendo en estos momentos y cómo se toman ustedes esta información a la vuelta de esta pausa comercial. Volvemos. Una pausa y ya volvemos.